¡Seguimos con el programa, Mariano! Seguimos. A ver, contamos qué tenemos ahora para compartir con la gente. No, para empezar tengo dos carpetas. Te apalaste una. Cualquier cosa. Estás de Avercom, Mariano. Es viernes. Y también las hojas que yo tenía. ¿Qué hacemos con el sándwich a medio comer que dejaste ahí? O sea, que yo tengo tus hojas. Sí, tenía pocas, agarró las mías que me faltaban. Pero bueno, no pasa nada. Igual ya se termina esto, quedan pocos minutos. Pero vamos a hablar de turismo en el oeste. En Colonia. Nos decía Marina Cantera hace un ratito que los dos departamentos más golpeados son Maldonado y Colonia. Bueno, ese departamento, el departamento de Colonia, seguramente la está peleando en estos primeros días de enero y están deseando también en esa zona del país que se abran las fronteras, ¿no? Porque siempre hay un importante flujo de público que llega de Buenos Aires. Vamos a ver cómo transcurre la temporada. Allá tenemos a Roque Bodian, que es el director de turismo de Colonia. Roque, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias. Muy bien, por suerte, todo bien. Trabajando mucho, muy fuerte. Y bueno, y viviendo esta situación difícil que le toca atravesar a la actividad turística mundial, en la cual la actividad turística del Uruguay no es indiferente a esa situación, ¿no? El gobierno mantuvo el cierre de fronteras hasta el 31 de enero. ¿Cómo le cayó esto? Bueno, yo creo que era previsible, porque el gobierno nacional siempre, como es correcto, prefirió el cuidado sanitario, y es lógico que así suceda. Yo pienso incluso que... Porque también cuando se habla de que se extendió el cierre hasta el 31 de enero, la gente a veces malinterpreta, porque se cree que es el cierre... Es decir, que va a haber una apertura a cualquier persona, y en realidad no es así. Lo que extendió fue el cierre para aquellos uruguayos, por ejemplo, que viven en la Argentina. Porque, es decir, para los turistas está cerrado y no se ha hablado de abrirlo. Bien. ¿Y cómo viene trabajando el sector gastronómico en estos primeros días de enero? Que, bueno, ya habían anunciado que habían tenido unos meses bastante complicados cuando las perillas se empezaron a abrir. Algunos operadores hablan de la peor temporada en 25 años. ¿Cómo está la situación, el ánimo de toda la gente allí que se dedica al sector? Claro, hablan de la peor temporada en 25 años. Sí, realmente, yo no creo que solo en 25 años. En realidad, los números de la Organización Mundial del Turismo hablan justamente de que de enero a noviembre del 2020 la llegada de pasajeros internacionales al mundo bajó en 900 millones. Y esa cifra es equivalente a 10 veces peor a la crisis económica del año 2009, la crisis económica mundial, me estoy refiriendo. Y retrotrae al mundo a lo que era el movimiento en el año 1990. Y Uruguay y Colonia del Sacramento no escapan a esa realidad. Entonces, evidentemente, es una crisis turística mundial como nunca ha existido en el mundo en 100 años o nunca. Porque realmente es una cosa muy difícil en la cual justamente en este momento tenemos que basarnos en el mercado interno uruguayo. Ustedes saben muy bien que el mercado turístico interno uruguayo a Colonia le ha significado el 10% estadísticamente. Y hoy ese es el único mercado que el departamento de Colonia puede acceder. Pero entonces la situación es inviable. ¿Sí? La situación es inviable entonces, ¿o no? Y la situación es muy difícil. Nosotros podemos decir, crecimos un 150% y no estaríamos mintiendo porque crecimos de ese mercado interno un 150%. Pero, evidentemente, con la cantidad de infraestructura turística que tiene el departamento de Colonia, no alcanza. Pero bueno, también hay realidades y conductas diferentes. Es decir, realidades diferentes en el departamento. Porque la zona este del departamento, por ejemplo, que siempre ha trabajado con más público también uruguayo y que tiene unas playas espectaculares, porque realmente son espectaculares. Y los invito a todos a que por lo menos nos den la oportunidad o que se den la oportunidad de conocerla. Estamos a una hora y media de la capital. Son unas playas con arenas blancas, aguas hermosas. ¿Ahí de qué bañones se está hablando? ¿Santa Ana, por ejemplo? ¿Santa Ana? Por supuesto, ni qué hablar. Pero estoy hablando de Blanca Arena, de Santa Regina, de Vitrópolis, Arenas Blancas, Fomento. Digo, yo los invito a que vengan realmente y que vean lo que son esas playas. Y estoy seguro que van a volver una y otra vez. Y no solo eso, sino que después lo pueden combinar con una experiencia de ir a una bodega, de ir a ver cómo se procesan y cómo se hacen los quesos, a una fábrica de chocolate, a vivir alguna experiencia también en los ríos, en el campo. Realmente, el Departamento de Colonia tiene mucho para ofrecer porque el Departamento de Colonia, las actividades principales del Departamento es el turismo, el campo, la industria y la cultura. Y el turismo es transversal a todo eso. Entonces, es un departamento muy grande, con muchas ciudades y con mucha cultura. Es decir, un prisol de cultura es increíble. Entonces, realmente, hay un montón de experiencias que se pueden vivir. Solo es comparable a Colonia, de pronto, el Departamento de Canelones. No se olviden que Colonia tiene muchas ciudades, muchos pueblos y mucha cultura. Y toda esa playa, que hoy es un momento, es una temporada estival, uno puede hacer playa, pero lo puede combinar también con todo eso. Y como ustedes saben muy bien, tanto en el oeste como en el este del Departamento, o en Colonia del Sacramento mismo, es decir, tenemos 180 kilómetros de playa. Y realmente son unas playas maravillosas, con mucha tranquilidad. Y bueno, yo creo que vale la pena que se den la oportunidad de conocerlo y que nos den la oportunidad de brindarle los servicios que sabemos brindar los colonienses. ¿Están planificando algún tipo de acción concreta para que aquel turista que va a Colonia del Sacramento, que es el gran llamador para la mayoría de los que van a Colonia, conozca otras zonas del departamento? Bueno, justamente, es lo que estamos incentivando. Se ha hecho una campaña en redes muy grande que viene ya desde hace muchos días. Y justamente los distintos spots pasan por todos lados del departamento. Justamente son ocho piezas que muestran las diferentes zonas de Colonia. Y realmente uno puede venir a alojarse en cualquier parte del departamento y después hacer esos paseos un día para un lado, un día para el otro. Pero realmente la gente que lo está haciendo, como le decía, nosotros en el mercado interno crecimos un 150% y esa gente que está viniendo está viviendo esas experiencias distintas a lo largo y ancho del departamento y se lleva una impresión muy buena y conoce una colonia que no conocía. Obviamente, nuestro barrio histórico es el que más está sufriendo y los comercios también del barrio histórico de Colonia son los que más sufren. Pero bueno, porque eso justamente es muy visitado internacionalmente y los uruguayos generalmente ya lo conocen. Entonces, no tienen la concurrencia que tienen una situación normal. ¿Qué datos de ocupación manejan allá en hoteles, en hostels, en otros alojamientos? Bueno, el tema es el siguiente. Colonia no es solo Colonia del Sacramento. Entonces, para hablar de ocupación tendríamos que separarla en distintas regiones. Pero yo entiendo que la pregunta de usted viene por el lado de Colonia del Sacramento y yo no voy a esquivar ninguna pregunta. Los promedios de ocupación que tuvimos en este último, digamos, fin de semana largo, podríamos decir, fue de un 25%. Ahora, ese 25% de ocupación responde a 3.000 camas que tiene la hotelería de Colonia del Sacramento. Y está tomado sobre esas 3.000 camas. Pero en realidad, camas operativas en este momento hay 1.900. O sea que el porcentaje, si hablamos de las camas operativas, seguramente suba. Y si hablamos de que algunos hoteles tienen diferentes aforos, quizás ese porcentaje suba más. Pero nosotros, como no nos mentimos ni le mentimos a nadie, preferimos hablar de un 25% de ocupación sobre toda la infraestructura hotelera, a pesar de que, como le decía anteriormente, hay más de 1.000 camas que no están operativas en este momento. Ahora, también cambia la conducta. ¿Por qué? Porque, de repente, el público extranjero prefiere más, de pronto, las posadas, disfrutar del barrio histórico. Y el público uruguayo, de pronto, prefiere más los hoteles de campo, los hoteles de cadenas internacionales, hoteles cinco estrellas. Entonces, usted va a encontrar una verdad diferente, una realidad, perdón, diferente, según el tipo de hotelería. Porque, de pronto, usted va a hablar con Radisson y se va a encontrar que hizo un 90% de ocupación. O con Dassler, o con Geraton, o el Deysin Casa del Sol, por ejemplo, también ha tenido un muy buen promedio de ocupación. Y lo tienen ahora, en este momento, también. Y, de pronto, aquellas posadas que están en pleno barrio histórico, quizás tuvieron un 5% de ocupación o un 10% de ocupación. Entonces, es muy difícil. Yo, obviamente, hace muchos años estoy en el turismo y entiendo las conductas y las realidades porque he estudiado toda mi vida eso. Y, bueno, pero en realidad necesitaríamos un programa específico para esto, que, con mucho gusto, cuando quieran, podemos hablar y ir viendo las realidades. Pero son realidades diferentes en distintos puntos del departamento. Bien, Roque Baudián, Director de Turismo de Colonia, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Que pase bien, ¿eh? Les agradezco mucho. Gracias y que tengan un buen día. Gracias. Abrazo. Buen día para usted. Gracias.